Vamos ahora con información de último minuto con José Martínez, nuestro compañero, que ya se encuentra en Tierra Nueva 1, donde se ha producido un ataque armado. José, buenos días, adelante, ¿cuál es la información? Muy buenos días, don Francisco. Efectivamente, nos hemos trasladado hasta acá, a un lugar del sector de Tierra Nueva 1, en Chinautla. Ustedes pueden apreciar escenas de dolor. Escenas de dolor se viven en este lugar, ustedes lo dirán en pantalla, los familiares de don Ricardo Antonio Quiñones, de 35 años de edad. La pregunta es, ¿hasta cuándo los guatemaltecos tendrán que seguir pasando por este tipo de escenas? Don Ricardo salió hoy, muy temprano, a eso de las 4 de la mañana, a trabajar con su taxi. Ustedes lo tienen en pantalla, en este taxi rojo, con línea 1441 de Emixtra, el taxi con placas 132 BCH. Al resto de las 4 horas con 20 minutos, don Ricardo Antonio fue atacado a balazos por desconocidos en este sector. Nos ubicamos precisamente frente al polideportivo de Tierra Nueva 1, en Chinautla. Ya a esta hora de la mañana, fiscales del Ministerio Público están realizando el trabajo de campo en este sector para recolectar las evidencias. Según lo que han dado a conocer los socorristas, quienes cubrieron esta emergencia, los bomberos voluntarios, pues, al llegar, la unidad de paramédicos todavía encontraron con vida a don Ricardo Antonio Quiñones. Sin embargo, ya nada pudieron hacer por salvarle la vida. Él yace en este lugar, a un costado de su taxi, sin zapatos. Nosotros consultamos por qué de este detalle, de que no tenía zapatos. Ya nos indicaron que le hicieron las evaluaciones, le aflojaron la ropa como es habitual en un caso de primeros auxilios. Sin embargo, pues, ya nada pudieron hacer por salvar su vida. Como les repetimos, estamos acá, frente al polideportivo de Tierra 1, en el sector de Chinautla. Ustedes tienen las imágenes, gracias al trabajo de mi compañero camarógrafo Miguel Bala y José Cotzajay en la unidad móvil. Lamentablemente, pues, se da este nuevo hecho de sangre que luta a una familia guatemalteca. Ya tenían ustedes en pantalla estas escenas de dolor por parte de su esposa, según nos han indicado su esposa. Hasta este lugar, donde ella se encuentra, no podemos accesar. Está coordenado totalmente por fiscales del Ministerio Público, quienes ya en estos momentos, ustedes lo tienen en pantalla, están retirando el cadáver. En estos momentos, pues, ya será labor del INACIF. La administración y posterior entrega a este cuerpo a sus familiares. Y, por supuesto, la labor del Ministerio Público para investigar si se trataba de algún ataque personal o de algún caso reeleccionado a delincuencia común o bien a algún tipo de extorsión. Por supuesto, estas líneas de investigación corresponden al Ministerio Público. De momento, estas son las imágenes, es el justo momento en que una patrulla de la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil está subiendo el cuerpo ya para ser trasladado hacia la morgue del INACIF. Estas son las imágenes a esta hora de la mañana, compañeros. Yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días. José, antes que te retires, quisiéramos conocer, aparte de esta hipótesis, la familia ha indicado algo, si había algún tipo de amenaza, cobro de extorsión o algo que pudiera haber provocado este crimen. Don Francisco, en efecto, pues, nosotros estamos ubicados en este sector. Hasta donde la familia se encuentra, no nos es posible accesar, puesto que el Ministerio Público tiene acordonada el área y no se permite el acceso ni siquiera a los medios de comunicación por las labores de la recolección de evidencia. La persona que ha venido acá a reconocer el cuerpo es su señora esposa. Lo teníamos en pantalla hace algunos momentos, escenas de dolor. Desconocemos por parte de la familia si él pudo haber sufrido algún tipo de amenaza. Era lo que decíamos hace algunos momentos. Entonces, pues, esas son líneas de investigación que corresponde al Ministerio Público investigar y posteriormente, pues, ejecutar a captura si este fuera el caso. ¿Hay algún problema en el tránsito vehicular en el sector derivado de este crimen, ya que aparentemente es sobre la vía principal? Efectivamente, don Francisco, como se ha podido observar, hace algunos minutos llega el Ministerio Público. El área estaba acordonada, sin embargo, sí se permitía el paso vehicular. Este momento, pues, ya está totalmente obstaculizada la vía. Sin embargo, ya el cuerpo ha sido subido a la patrulla. No se espera que ya en algunos minutos más se ha liberado el paso. Bueno, estaremos pendientes de más información siempre relacionada con lo que ha ocurrido allá en China.